Yo solo soy inocente de todos los cargos que me están hitos. No, en ningún momento... Yo lo tenías contigo entonces. Le abrieron la puerta de su casa. Le confiaron lo que más amaban en el mundo. Pero terminó llevándose a un bebé recién nacido, que estaba bajo su cuidado. Desde hace tres meses, Giovanna Valles Barrera trabajaba al cuidado de un bebé de apenas dos meses de nacido en este departamento en San Borja. La tarde de ayer, la niñera salió del edificio con el bebé en brazos. Los padres del menor vivieron siete horas de terror tras no saber nada de su hijo. Y yo automáticamente llamo al celular de Giovanna, de la nana, pues, ¿no? Y él estaba apagado. Y ya estaba apagado hasta el momento en que el comandante pudo ubicarla. Y se llevó una maleta con, como entiendo las cosas, pues, ¿no? Con las laptops, con las tablets, con los relojes, ¿no? Y entiendo algunas prendas del bebé, pues, ¿no? La angustia se hizo más grande cuando la joven pareja empezó a recibir una serie de llamadas telefónicas de un sujeto que le exigía una fuerte suma de dinero a cambio de devolver a su hijo sano y salvo. En un primer momento nos pidieron una cantidad de dinero, al final fue otra, que se depositó porque... ¿Cuánto pidieron? ...conocerían 50 mil dólares y... ¿Cuánto depositaron? Se depositaron 2 mil soles al final. La policía logró rastrear el depósito a una cuenta bancaria y capturar al propietario, identificado como Enrique Bernabé Valdivia Chumbiauca, de 63 años. En su poder se encontró una pistola. Teníamos conocimiento de dónde se había realizado un primer depósito antes de venir a denunciar. El padre hizo un depósito de una cantidad de dinero y luego eso comenzamos a rastrear al titular de la cuenta. Gracias a la geolocalización telefónica, la policía dio con el paradero de Giovanna Valles con el bebé sano y salvo en el hospital 2 de mayo. A mí me llamaron diciendo que la mamá está en el hospital y por eso yo lo he llevado allá, nada más. ¿Quién te llamaron? El señor Roberto... ¿Qué te dijo? Que me lo llevara el bebé allá al hospital de emergencia el 2 de mayo. ¿Por qué? ¿Qué tenía el bebé? No, no tenía el... Supuestamente la mamá estaba enferma. A ella yo la conozco muchos años. Yo todavía me siento sorprendido y consternado sobre esta situación porque era de mi entera confianza. Es más, yo recomendé a mi esposa para que ella estuviera acá con nosotros. ¿Cuánto tiempo trabajó con usted? Yo, bueno, yo, yo, ella, ella trabajó con mi mamá cuando yo era, yo era niño. Los detenidos se encuentran en la dirinquir de San Borja, acusados del presunto delito de secuestro a una menor que se castiga con cadena perpetua. Gracias. Gracias.